Esta es una maravilla A ella no le gusta Reggaeton a ella le gusta como canta la sensación Maravillosamente la pista se adapta Con señal, rápido me capta Llega el chamaquito, el chiquito El que por cierto no tiene mucho bonito Pero las gatas en lo que hacen cuando canto No venga a tirarme que yo estoy curado de parte Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe que la soy Si me llama Seguro lo pejo Ponte ready Te toca lo tuyo Ella brinca y salta Tranquila Ella sabe quien soy Si me llama Seguro que voy Ponte ready Te toca lo tuyo Pago hoy Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien Y buscame pa' que la pases bien, pa' que la, pa' que la pases bien